Gran Hermano, Chile, capítulo 18, sí, capítulo 18, porque me acuerdo que Masterchef y Gran Hermano se pusieron como al día, tipo en 60 capítulos de diferencia, eran 18 y 78, 77 y 17, y era así sencillamente. Gente, hoy volvemos a los mates, como pueden ver, el mate ya está usado un poquito. Bofe, no le hiciste la montañita, no, mejor dicho. Pero Bofe, no le hiciste la montañita, ese mate no tiene montañita, chaval. O sea, no lo tiene, primero porque me da igual, y segundo porque vengo de grabar Masterchef, entonces bueno, ya está un poquito usado. Pero calenté el agua recién, porque estaba medio fría, estuve tomando todo el tiempo agua un poquito tibia, ahora creo que ya está más o menos calentita. A mí no me gusta hirviendo, a mí el mate con agua hirviendo, como para, flaco, para, ¿qué querés? ¿Quemármelas? De degustative papil, no. Vamos a reaccionar. A gran hermano, amado, fucking chaval. Buenas tardes. Salió del baño y se mandó al confesionario, y gente, yo estoy un poquito lejos, me acerco. Ay, me confundí botón. Bueno, era eso lo que quería hacer. Todo lo otro que pasó, les pido perdón. No sé si me equivoqué o no con la situación que pasó, pero... Pero, me siento muy mal. Hoy Trini cuenta su verdad. Esto, me adelantaron algo, no quiero flashear. Vamos a escucharlo bien después. No, o Connie. Bueno, vamos a escucharlo. ¿O crees que debería contarle a mis compañeros mi historia para que quizás entiendan? Porque quizás ellos no saben. Uh, ok. Bueno, 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 bueno. Espero que hayas hecho que sí. Porque hacer show con esto y decir, no, no le cuentes. Pero vamos a mostrar el tape en televisión. No, estaría bueno que, bueno, sepa. La intensa pelea de Connie y Trini. ¿Coni y Trini se pelearon? ¿Por qué? Amigo, Connie se está peleando con todos. Ah, me contaron algo. Paren, paren, paren. Porque me contaron algo muy interesante. Paren, paren, paren. A ver si encuentro... Me contaron algo en este video. Creo que fue en este o en el anterior. Acá. Estefanía se fue porque el público tiene su grupo favorito. Algo así como los primos en Gran Hermana Argentina. Acá en Chile llamaron a la familia Lulo. Que es Pincolla, Jorge, Francisco, Mónica, Hans, Trinidad y Connie. Dato que está bueno tener. ¿Y a ver esto? Fran cortó con Lucas. Se comió a Vivi. Lucas no dijo nada al respecto. Ni de frente ni a espaldas. Lucas coqueteó un poco con Connie. Fran procede a insultarla, a despreciarla y a rebajarla de varias formas. Posteriormente se fue a encarar a Lucas con su analogía pedorra. Y como su respuesta lastimó su ego, lo manipula para hacerlo sentir mal. ¿Hola? ¿Sentido común? ¿Podemos sacar esa tóxica de la casa, please? Ok, me gusta, me gusta. Fran se lo toma muy a pecho y ni es mi tipo y anda tirándole miedo a cada rato. Saltanera, oveja, por Dios, infumable. Me gusta mucho, gente. Me gustan mucho estos comentarios, ¿eh? Porque como que un poquito voy entendiendo la opinión de la gente y todo eso. Por ejemplo, acá hay un largo. A ver. Acá mi opinión sobre Vico. Sobre el Vico de una persona que lleva mucho del 24 horas. Vico es Vivi y Connie. Y Connie, perdón. Se me confunde. Las primeras dos semanas se llevaban de lo más bien. Estaban la mayoría del tiempo juntas. Pero lo que pasó es que Maite y Scarlett se empezaron a juntar más con Vivi solo para desestabilizar a Connie. Más que nada tras la salida de Ariel, que era el que más le tenía hate a Connie. Vivi empezó a estar más tiempo con ellas, pero seguía pasando algunos momentos con Connie. El problema llegó cuando Fran y Estefanía llegaron al grupo de Maite. Más que nada Fran, que venía de terminar con Lucas, y encontró a Vivi un impulso para desestabilizar. Empezó a coquetearla y de ahí prácticamente nunca se separan. Además de la dinámica esa del domingo, que fue lo que provocó esa conversación de Connie y Vivi. Vivi se sigue juntando con las denominadas víboras, pero cuando habla mal de Connie, Vivi no habla e incluso la ha llegado a defender. Ok, bueno, como que no están más juntas, pero acá están... Hay como algo todavía. El confort, ¿dónde quedó? Se lo dejé en tu velador. Connie, yo te lo paso en tus manos. Están mios. Hay que pasar, Trini, después. Fea, como que ya arrancaron feo, ¿no? Como tipo, el confort estaba... Confortaba con mayúscula, faltaba la mayúscula. Porque yo decía, el confort donde quedó, pensé que hablaban de como el confort de la casa. Confort de ese algo para limpiar. Como que fue como medio fuerte Connie, ¿no? Y Trini como que va a ser tu más defensiva. ¿Se te pasó la tontería? Y acá están las dos. Ah, no, sí, Maite y Scarlett. Si querés hablar las cosas conmigo, por último, que sean privados, ¿no? ¿De otras cabras por escucharme? No, que privado. Todas las caminas. O sea que Maite y Scarlett son denominadas víboras. No lo dije yo. Lo leí en la Interweb. Algún día me va a pasar a gente que voy a dejar prendido uno de estos defectos y no me voy a dar cuenta y voy a estar hablando como un payaso. La verdad es que no sé si quiero seguir acá. La manera en la que el juego cambia las personalidades de todos. Eso es ser feo, ¿no? Tipo llevarte re bien con alguien y que veas que se está cambiando por el juego. Mi pelo estaba raro. Esto de acá, este mechón, ya se tendría que ir. A menos que lo deje crecer mucho y me haga un peinado loco, tipo algo así. Eso puede ser. De hecho, en la época mi pelo era así y me gustaba, ¿sabes? Es más, Rosy me dijo una vez que le gusta mi pelo más largo. Tipo, creo que está como me lo corto cortito, cortito. O sea, le gusta obviamente porque yo soy hermoso. Pero que, no sé, como me lo dejo así como más extenso, le sirve. Así que capaz que lo dejé. Igual este mechón, hijo de puta. Mechón, hijo de remín. Hijo de remín. Es uno solo. Es uno solo. Me va a quedar así todo el video. Y se nota. Yo lo noto. Lo siento un poco falso. Hoy día me siento muy desconectado. Y pero es un poco, o sea, a ver, entiendo que lo veas como algo falso. Pero es un poco también algo que es necesario en esta casa. O sea, encajar. Tenés que esforzarte para encajar en la casa, gran hermano. O sea, no te queda otra que convivir con esa gente. O sea, por más que te caiga un poquito mal. Eso, llevarte bien con todos. O sea, bueno, son unos meses nomás. Después vemos y te sigo hablando, no te hablo más. Pero en la casa tenés que adaptarte porque si no la pasas para el norte. Pues, háblalo. Hablando, se entiende la gente. Igual hay psicólogos, gran hermano Chile. Porque estos consejos les debería dar el psicólogo más que gran hermano Chile. Porque le decía Chile, gran hermano Chile. Yo esto no lo he hablado con nadie de la casa. Primero, porque yo quería hablarlo contigo primero. Me pasa que siento como una... No, Connie. No me mientas así. Siento que ella como que está tratando de encajar. ¿Cómo que...? Pero forzosamente. No creo que ellas, por más que tú quieras encajar en ese grupo, ellas te crean. No, ¿te imaginás que mañana nos lo miran igual? Que así somos amigos, amigas, amigas. Pum, Trini, dos votos. Y el otro también, a Trini. Con la Vivice me hace imposible. No puedo. Ya ni siquiera trato de mirarla porque siempre me está mirando con mala cara. Yo no sé, gente, que opinan. No sé quién quiero que me caiga bien, chavales y chavalas. ¿Me puede? Es porque ella quiere dejarme a mí sola. ¿Puedes escustar? Estrategia. Escústame un poco. Si tú sabes que la fran... Pero escuchá la Connie. Prefieres hacerte la loca y cuando te tiraba mierda... Es que entonces hablemos de lo mismo con la Vivi. A mí jamás nadie me ha dicho nada tuyo. Eso igual de... Va, qué sé yo. Lo de defender o no defender. Es un arma doble filo, no sé. O sea, entiendo que en la vida real sí. Pero, gente, Gran Hermano es un juego. O sea, todavía nos tenemos que llevar bien y todo. Pero si yo defendiéndote genero que me voten y me estoy perjudicando. Y yo entré para ganar. No entré para ser amigos. Y como haciendo weas que antes tú misma criticabas y era como... No. No me gustan estas cosas. A mí es muy loco pensar que es Gran Hermano Chile y que está lloviendo. Porque ayer llovía acá. Tipo, allá yo abrí el balcón y llovía en mi casa porque llovía en Buenos Aires. Y acá también es como muy loco pensar que Gran Hermano Chile está pasando acá, a cuadras. Y es muy loco también. Algo que a mí como que me sigue sorprendiendo. Para que vea como una luz. A veces no caigo que estoy viviendo en Buenos Aires. Me resulta como raro. Antes era como, bueno, Rosario, Buenos Aires. Generalmente los climas eran parecidos. Si llovía en Buenos Aires, generalmente a los días llovía en Rosario o viceversa. Era parecido porque nos estábamos muy lejos. Pero acá es como muy loco. Ahora pensás que yo estoy en Buenos Aires. Amigo, qué horror este mechón. Estoy pasando para Lano con este mechón ahí, eh. Quiero eliminarlo ya. No, amigo, pará, pará, pará. Es muy feo. Ah, no es tan feo. O sea, es feo. No, sí es feo, 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 feo. ¿Pero qué onda? ¿Por qué está tan visible ese mechón? Es como un solo mechón, ¿vieron? Tipo, a mí mi pelo me gusta. Pero este mechón está como diciendo permiso. Este está como más largo que los demás. No, es que siento que... Chao, chao. Me evitan. No me felicitan. Es algo personal conmigo. Ah, y eso fue lo que pasó. Ah, acá pasó lo de Trini. Que desembocó en lo de ella yendo al confesionario y decir, ¿debería hablar? No te pongas triste. No te estoy atacando. Claro, pero acá es lo que Vivi... Trini, perdón. Tiene algo que no nos contó todavía. Que es lo que hace que le afecte el doble a estas cosas. El grupo que tenemos me encanta estar contigo con los chiquillos cuando me siento bien. Pero cuando las cabras son crueles. Claro. Sí, siento que no está bueno lo que está haciendo Connie. O sea, la entiendo, entiendo eso de decir, che, esta persona habla mal de mí y vas a estar juntado con ellas. Es como raro. Pero entendés que, bueno, que la chica quiere estar bien con todo. Qué sé yo, no está mal eso. Súper arrepentida de estar contando cuestiones mías. ¡Al perrito! Porque me estoy mostrando demasiado vulnerable. Y basta. Bueno, de hecho, en el programa vemos muchas más cosas de Connie, Trini y Vivi que Maite. Maite no las vemos nunca casi. O sea, no sabemos lo que hace. Trini acusa a Maite y Vivi de burlarse de ella. Qué mala, Maite y Vivi. ¿Estás bien? ¿Te hice algo? Sí. ¿Yo? Está por el lado de mí en mi cara. ¿Pero en qué sentido? Ella dijo algo y tú con la Maite se miraron y se pusieron a reír. ¡Muestren eso, muestren eso! No, si fuera así te diría que sí. Quiero estar sola. Y no es por eso. ¿El perro se murió? Segundo, ya estaba muerto. Que tú te sintés perseguida. Que yo te esté burlándome de ti. No, cero. Qué linda forma de charlar las cosas. No, la p*** te parió por una que ve. Estás re equivocada. ¿Dónde es la c*** de tu madre? Así que si pensáis eso, no es así. Está bien. Qué feo. ¿Quién entró con los pies mojados? Mirá, amigo, qué asco. O salió del baño con los pies mojados. ¿Y qué voy a irse? No, no entiendo nada yo. ¿Por qué no charlaste las cosas? Si hubiera charlado las cosas. Le dije a la Moni. Moni, ¿te acuerdas el día que nos conocimos? Estábamos sentadas acá. Se puso a reír y se burló de lo que yo dije. Estábamos hablando. ¿Querés saber qué fue lo que pasó? Ey, ey, ey. Si la producción no muestra este tape, tipo el tape. Porque yo conozco la producción de Chile. Son amigos míos. Mentira. No, pero viendo otros tapes anteriores, generalmente muestran estas cosas. Así que creo que lo van a mostrar un ratito. Confío, confío. Estábamos hablando de otra cosa. Nada que ver. Ok. Buenísimo, chao. Procedo a creerte ciegamente. Llego tremendo a Moni y yo iré a parar esta wea. No, espérate porque si no va a pasar. Uy, ahora entra Jennifer. Weón, ¿qué está pasando? Pará. Yo soy la que peleo. No quiero que las chicas peleen. Ah, va. ¿Eh? ¿Qué está pasando acá? Ah, ahora con Maite. Un vecino. Si algo le pasa a una amiga, tú decís lo que le pasa enfrente de todo el mundo. No, pero yo te pregunté. ¿Qué le pasa? ¿Tú de verdad creías que yo te iba a contar? Connie enfrenta las burlas y defiende a Trini. Bueno, esto es lo que Connie le gusta hacer. Que le gusta hablar públicamente. Y que todos sepan a quién defiende, a quién no. Y pretende que los demás hagan lo mismo. Y es como... Oh, cosito. Te calentí la cabeza por tonteras. Amo el calentí. No te calentí la cabeza. Ey, gente. Este programa hizo que me gustara mucho más el acento chileno. Fíjense que yo el acento chileno, más que nada donde lo escuchaba, era en partidas de Valorant. Y en partidas de Valorant es un chat tóxico donde la gente bardea mucho. Entonces, hablas vos y te ve una persona en otro país, te bardea por argentino. Hablo otra persona en otro país y es para bardear. Entonces, como que... Pero ahora es como lo escucho y... Me encanta. Banco. Banco mucho. Igual no es que solamente el único chileno que escuché en mi vida era Valorant. Es un chiste lo que acabas de decir, ¿no? Es una prank. Es una prank. Acabas de formar parte de una prank. ¿Qué es esto, robot? A Radio, Radio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bofe JP in the motherfucking remix. Ahí te me dijo, anda, porque capaz que fuiste tú y yo. ¿Cómo voy a ser yo si estábamos conversando? Y parece que iba a llegar y te fuiste tú. Bueno, ¿vieron que yo le dije que yo sentía que tiene línea muy tibia en general? Quiero saber lo que va a confesar porque post eso puede llegar a justificar un montón de actitudes que tiene. Yo como que no te digo que vos confrontes a todo el mundo y qué horror esta línea que empieza de acá y termina acá y no acá. ¿Por qué no la hicieron derecha? ¡Ay, qué horror! Ah, porque acá también has... Pero no es paralela. Bueno, siento que es algo que claramente está justificado por algo. Pero necesitamos saber eso algo porque si no son actitudes que no gustan o que no se comprenden. Algo sí, también hay cosas. Bueno, parece que además le recomendó que sí lo hable porque fíjense que abajo dice en instantes Trini cuenta su grado. Sentí que estaba en el colegio de nuevo. Ah, parece que sufrió bullying en el colegio. Bueno, vamos a ver un ratito cuando lo cuente. Tú no has hecho nada malo. No tienes por qué sentirte mal. Yo te observo como observo a todos, ¿sí? Eso es muy fuerte igual. Decir, vos no hiciste nada malo. Le está como diciendo, vos sos la buena, los demás las malas. A ver, no sé. Va, qué sé yo. No, no, no. Siento como que esas pequeñas cositas como que cambian y pueden generar que la gente piense algo del otro y no sé si está bueno que lo diga. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Dije, no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Pero son situaciones distintas. Trinidad, no tienes que sentirte así. Insisto que esto es algo raro además también escucharlo de gran hermano. Quizás yo les digo, si lo hubiera dicho el psicólogo, bueno. Pero que lo hubiera de gran hermano, a mí me choca distinto. Me choca distinto. No sé si está bien o mal, pero me choca distinto. Me cuesta mucho contar el momento. O la situación, o la confianza. Esto va a ser muy fuerte cuando lo cuente. No sé si lo voy a contar en vivo. Espero que no, pero espero que ya lo haya contado porque en vivo sería como muy... Hola, bueno, te estamos filmando. Conta, 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 conta. Te has que reunir a todos en el living. Ayuda. Ayuda. Necesito que nos reunamos todos en el living, por favor. Sí. No se va. No, para. Bueno, frase en caso es una forra cuando querés. O sea, siempre. Bueno, no sé, capaz que es algo que cualquiera hubiera dicho, pero lo muestra así como boom y parece que es una solete que está pensando en eso nomás. Pero capaz que es un comentario que hubiera hecho cualquier. ¿Están todos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ya se fueron tres. Ay, son quince ya. La conté bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Te pido disculpas, Maite. Te pido disculpas, Vivi. No sé si es que se burlaron de mí o no. No tengo idea. Estaba por decir, che, Maite y Vivi se acaban de bañar todo el día, que están todo el tiempo con la bata. Y no, me acabo de dar cuenta que puede ser que salieron de la pileta. Están mucho de tener pileta con la pileta, pero en verano vos estás todo el tiempo con la toalla. O sea, es como si tenés pileta, estás pileta, toalla, pileta, toalla, pileta, toalla. Bueno, capaz que es eso. Por eso anulo prank. Lo lamento, pero esto desembocó. ¡Fran! No, un momento, Fran. Cosas e inseguridades que traigo del colegio. Yo nací con otro género, chiquillo. ¡No! A mí no me lo esperaba para nada. Pero es una historia que tengo que contar con orgullo. Eso es cierto. Eso es cierto, totalmente. De hecho, estaba pensando que qué feo que... Voy a intentar cuidar mis palabras porque cualquier cosa se puede interpretar mal. Qué feo tener que expresar eso. Porque supongo que cuando vos cambiás de género ya estás, tipo, listo, es tu nuevo género y ya estás, a partir de ahora sos así y listo. O sea, no tenés que estar como justificando, no, pero mirá que yo pasó. No, estás bien, sos así y está todo bien. Qué feo que te tenga que explicar todo eso para que no se burlen de ella. Entiendo que, claro, no se estaban burlando por eso, sino que le recordaba eso. Pero... Pero qué fuerte, qué fuerte todo. Por todos los niños y niñas que están afuera que podrían llegar al suicidio. Como yo estuve a punto de hacerlo. Tengo tanto miedo de que las personas ya no me miren con lo mismo ojo. Qué feo eso. Porque no solamente fue esto, fue el abuso. Fueron miles de cosas que me pasaron que... Pero, gente, estoy tan callado. Es que está muy fuerte. Yo sé que esto seguramente lo van a ver bastante recortado porque es algo que hacemos con mi editor, que es recortarlo. Pero, bueno, es muy fuerte, realmente muy fuerte. Está contando un montón de cosas, un montón de cosas que le han pasado a causa de eso. Que, bueno, nada, que... Tristemente es algo que le pasa a mucha gente. Es algo que le pasa a mucha gente de reinsertarse en la sociedad. O que no debería. O sea, debería ser como, che, cambia esto. Esto, bueno, tranqui. Si hay con tu vida normal como si no hubiera pasado nada porque no debería... Porque así debería ser, ¿no? No es un cambio negativo. Es algo de... Más de cada uno. Si vos decidiste cambiar, ¿por qué eso debería afectar a los demás? Conlleva un montón de valentía y... Y dolores. No puedo ser mamá. Mmm... Claro. ¿Por qué no si hay adopción? Ay, biológicamente. ¡Qué t*** que sos! Biológicamente no puedo. Obviamente que voy a adoptar. Pero no es mamá. Es mi sueño. Pero dijo biológicamente. Y sobre todo si es que yo de repente escondí muchas veces mi historia. A ver, entiendo que hay una posible adopción. De hecho, con Rosy tenemos pensado en un futuro a adoptar. Pero ella quizás... O sea, hay gente que tiene ganas de ser padre o madre biológico. Y gente que no. Bueno, porque yo podría decir... Yo podría ser padre biológico, pero no quiero. No me interesa lo que vos quieras o no. Lo que importa es ella. Estamos hablando de ella. La historia es sobre ella. Sí, puede adoptar, sí. Pero ella quiere ser madre biológica y no puede. Listo, ya está. Es el fin de la discusión. Hay otras opciones, sí. Pero madre biológica no puede ser. Para mí eres la Trini y listo. No sé cuál es verdad. Pero no interrumpas, pincolla. Esto es ¿Quién sois? Y vine aquí a... Bueno, bueno, bueno. Apáen los micrófonos que no están andando. ¡Gran hermano! Trini, te quiero más que antes. No enfrentar a una sola persona, sino que a 15, a 16 personas. 14. Un comentario capaz que están pensando ustedes. Trini dijo, no quiero que me vean con otros ojos. Y ahora Mónica le está diciendo, te quiero más que antes. Sí, pero no por lo que contó, sino por el hecho de contarlo. Por el hecho de tener la valentía de contar eso. Por las dudas, por la verdad que te pensan de eso, no sean todos, chicas. Siento que te tienes que sentir orgullosa de lo que tú eres, porque la... Mirá que luego de los primeros tres que hablaron son las personas más grandes de la casa. Que generalmente son las personas que por ahí tienen la mente más cerrada. La pincolla, Mónica y ahora Epsilon. ¡Ojo! Uno tiene que ser feliz, uno tal como es. Los demás no importan. Obvio. Quédate tranquila por mi parte. Para mí eres la Trini. ¡Va! Ah, había visto que la sacaron a... Otro comentario que había visto ayer. Vieron que hoy me puse a leer comentarios. Había visto, yo pregunté muchas veces por qué sacaron a Estefanía. Y me dijeron que porque este grupo que yo les contaba, que son como los buenos de la casa. Entre los buenos, los primos, que tenía un nombre, los... No me acuerdo el nombre. Estaba Francisco. Y la cosa era salvarlo a él. Independientemente de si la querían o no a Estefanía. Pero la cosa era salvarlo a Francisco, que él no se vaya a la casa. Francisco es Epsilon. Y entonces, nada, la votaron a Estefanía para que él no se vaya. O sea, que no fue algo tan personal con ella, sino para salvar a los demás. Tampoco voy a ser tu mejor amiga ni nada. Pero te voy a seguir mirando igual. Nada cambia, todo así igual. Pero si esto estaba mal. O sea, si se burlaban de ella. Igual no. Igual, entiendo. Suena prank también. Para mí, para todos, creo que sigue siendo la misma persona. Así que, con todo nomás. Hijita rica, gracias. Bien, bien, bien. Gracias por escuchar. ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Me encantó todo. Y ahora entiendo porque Trini, claro, cuando hay bardo y todo eso, están de no querer armar bardo, que es fomentar bardo. Porque, claro, justamente no quiere meterse en peleas y todo eso. ¡Qué alivio que debe tener ahora! Te felicito, amiga. Te felicito. ¡Vamos! Era lo más lindo que yo conocí. Yo no quiero abrazarte. Voy a decirte, como tú decís, como victimizarse. Yo no quiero abrazarte. Lucas, sos re raro. Abrazate. Tengo un amigo que también pasó por lo mismo y yo le agradezco porque él no lo ha logrado. No se lo ha logrado decir a nadie. Se llama... Y le tiraba el nombre al tipo. Para, bueno, lo voy a decir yo por él. Tomás. La verdad es que mis fotos no cambian. ¿Qué pasa? Yo tampoco. ¿Qué pasa? Maite, qué... A ver, tiene razón, sí. Pero dale, decir eso ahora es... Bueno, Maite cae en placa y la gente la va a sacar al toque, me parece. O sea, es como les digo, yo creo que está bien. Está bien lo que piensa, pero no lo digas ahora. No lo digas tampoco. Si el pasado justificara todas las acciones de las personas, podría justificar... Ves, es como no tienen que hablar a todo esto. Y acá está demostrando qué tipo de personas son las tres. Hablar esto ahora, hablarlo, es como pensalo y callate. Pensalo y callate. Porque de hecho hasta Trini pidió, no me vean con otros ojos. Ahora tenéis que salir a decirlo, es como decir en la cara, todo bien Trini, pero yo si te saco, te saco vale. Como les digo, también es como que por ahí tiene un poco sentido eso que dicen de que el pasado no justifica las acciones de las personas. No, o sea, sí. Sí, bastante. Pero en la casa del hermano no, en la casa del hermano la idea es que justamente todos entramos sin pasado. Es como un juego del calamar, yo lo dije. Pero ahora, amigo, tener un poco de empatía, un poco nomás. Bueno, fuerte, fuerte e interesante. Me gustó, me gustó contar eso. ¿Lo supiste siempre? A ver eso. ¿Fue una revelación en algún momento de tu vida? No, siempre lo supe. No, es como que abrí mis ojos y lo sabía. Qué loco. Va, loco. Sí. Yo creo que loco, es una forma de decir que interesante. Wow. No, no, que loco. Como, ah, que loco. Les tengo un notición. O sea, lo primero que les tengo que... ¿Cómo que un nuevo integrante de la casa de nuevo? ¿Qué pervata? Mañana, cena con espumante. ¡Epa! Vamos, ache. Hoy, no los veo tan felices como pensé. Pensó que los demás iban a gritar con ellos. ¿Y ahora? Ah, ¿y ahora lo del internet? No, what the fuck. Una noticia que me tiene muy nerviosa hasta a mí de dársela. Entra el alfa de Gran Hermana Argentina a la casa de Gran Hermana Chile. Misterioso. ¿Y qué? Seguro de sí mismo. Who the fuck is this guy? Como algunas de ustedes querían. Mayor de 30 años. ¿Cómo es el formato de Gran Hermana en Chile? Tipo, hacemos lo que queremos. Un nuevo integrante. A revolucionar la casa. Epa, epa, epa. Vi manos con venas marcadas. Guarda. ¡Epa! Hola. Mira, el perro no le gusta. Pues me pidieron un hombre, seguro de sí mismo. Mayor de 30 años. Es verdad. O sea, casting lo hicieron los de la casa de Gran Hermana. Nos quemamos las pestañas hasta que encontramos al ser humano más idóneo para ingresar a la casa. No puedo creer que va a entrar a otra persona. No lo puedo creer. Si ustedes me dicen que no quieren que entre, no entra. ¡Que entre! Allá. Pará, 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 pará. Acá decir, si no quieren que entre, no entra. Y nadie dijo que sí, ¿eh? O sea, Francisca es la única que dijo que sí. Una onda, voy a ver. ¿O quieren votar? No. Sí, voten, 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 voten. Que dirían que no, que le caen algo a la producción. No, porque va a comer un montón, pues sí se nota. Ay, por eso, bueno, entonces... Todo caso a callar, todo va a comer en todo caso, pero... Bueno, 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 bueno. Las chicas van a poner celosa porque... Bueno, si vos no querés que entre, decide razones tuyas, no las demás. No, porque las demás, no, porque sos vos la que no quiere que entre. Tú pediste, encarecidamente, todas esas, eh... Bueno, parece que voy a contar a otra persona. A todo esto, gente, ¿no hubo pruebas de líder esta semana? Tipo, debemos saber quién es el líder. La Estefanía dejó sus votos. Ah, es verdad. Mi votación es para Rubén. ¡Eh! Por sentir que era muy autoritario en ciertas cosas. ¡Uh! No sentí que su mirada fuese honesta en algunas ocasiones. ¡Uh! Bueno, gente, tenemos pruebas de líder. Esta es la instancia previa. La final creo que es en vivo. El objetivo de la prueba será sostener contra un tope y en forma de hilera las cajas que irán bajando. Esta también está en gran mano argentina, eh. Esta creo que no la había hecho sponsor del Mercado Pago. Oportunidad perdida si no la hicieron. Si el jugador no consigue sumar la caja dentro de este tiempo, quedará descalificado. Bueno. Bueno, ok. Esta ya la vimos. Prueba de líder. Hay que sostener con cajas contra la pared. Hay que ir sumando una cajita, una cajita, una cajita. Ay, casi me cae el mate. Nada. Ya la conocemos. Ah, la posición de colores distintos para que cada uno sepa qué colores cada caja. Bien trini. Uy, Rubén va a romper toda la caja. Ah. 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 Uy, qué. Ah, Jorge lo tiene súper abajo. Le hizo bien Jorge, apoyó sobre su rodilla. Bueno, Jorge, primero finalista. Eres finalista. Acá tenemos a Maite. Tenemos a Epsilon. Tenemos a Lucas. Scarlett. Y a Vana. No, chao, 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 chao. Hay chances, chances. No, 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 es muy difícil. Demasiado inclinado. Que es Michael Jackson A ver, Lucas, contra Jorge Perdón, contra... Contra Epsilon Contra Francisco, perdón Bien, Francisco, Epsilon Segundo finalista de la noche Aquí tenemos a Connie Tenemos a... La Pincoya Tenemos a Mónica Alesia Cosita Al horno, al horno mal ¿Le ayudó a gente? Ay, déjalo Se la deja cerca La cosa de tu madre, gran hermano Ok, Vivi La están enfocando mucho Parece que es la próxima que pierde Sí, sí, sí Ay, no Alesia Vivi contra Connie Alta final Alta semifinal, en realidad La ve mejor a Connie Sí Bueno, Connie y Epsilon a la final Guarda que ese equipo tiene... Acuérdense que son como con pinches Así que le sirve Y esta es la final en vivo, gente Tenemos a Epsilon Uy, ah, ahí Connie Mira, ahí por ejemplo A Connie se le cayó una caja Y Lucas Eh, perdón, Jorge Jorge Aquí está Va, Connie fue así que Jorge Le hice ahí abajo Y las cajas, si te fijas, son de distinto tamaño Sí Y eso hace... Si te fijas, amigo En Gran Hermano Argentina Eran así, así, así Les da igual ¿Lista en todas las pruebas o idealmente? Fue en la primera No, buena técnica Epsilon Mira, ahí está... Güey, qué hace Uy Para no dejar de usar los brazos Y también las tiene súper estiraditas la caja No es mala Pero creo que Jorge tiene buen estado físico Entonces, el agacharse No sé si le va a dificultar tanto Jorge lo tiene muy abajo en las cajas Pero quizás, como es un tipo que entrena mucho Capaz que no le cuesta mantener el equilibrio Bueno, no sé Dejo hablar y lo veremos ahora Mira, Francisco ahí Y Corita Ah, todos están haciendo la misma técnica Horizontal Horizontal Francisco, ahí a la Connie se le cayó ¿Sabes qué? Está mejor Francisco, es verdad que está... Está mejor Francisco Está mucho más sólido Francisco Y el tema no es tanto cuánto aguantan las cajas Sino, para mí lo más complicado No es tanto mantenerlo así Sino agregar la caja nueva Porque por ahí la agregas Y ahí se te cae todo Yo voy a tirarme Para mí acá se define Mira, ¿sabes qué? Francisco, hoy día por su actitud con Trini Merece ganar Además te digo algo Lo que acaba de decir es una pelotudez O sea, es justamente No hacer lo que dijo Trini Trini dijo Mírame con los mismos ojos Francisco, por ser bueno con Trini Debe ganar Mira, 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 mira Me dije, se la está cayendo Se la está cayendo Oye, además que... Se le va a caer Se le va a caer Se le va a caer Bueno, bueno, bien Bien, bien Epsilon Ahí está El nuevo líder de la semana Y el inmune Es el grupo que yo les decía, ¿eh? Buscarle estaba en el grupo No me acuerdo Pero bueno, este grupo de los De los buenos No sé si es el grupo de los buenos El grupo de los De los pacifistas Se podría decir Ha ganado, chavales O sea que Respira Y bueno, gente Con eso Con esa final de por el líder Termina el capítulo Gran hermano Chile Del día de hoy Yo me las piro, vampiro, chat Estoy muy cómodo con el setup Estoy como siento que ya está todo Casi todo seteado Todo lo que quería poner Eh, como que ya está todo funcionando Me sirven Los dos micrófonos Ah, miren esto No sé si les contesto Si yo, por ejemplo Miren esto Paren, les muestro una cosita Si yo ahora hablo por acá Me escuchan por acá, ¿ven? Hola, Alley Alley Y si yo ahora Este, por ejemplo Pero lo hago así Y se escucha Y si pongo los dos Teóricamente se irían a escuchar los dos Hola, hola, hola O sea, se escucha No solo Porque no se superponen Pero Godine Así que nada, gente Me las piro, vampiro Con los dos micrófonos al mismo tiempo Los quiero mucho Gracias por estar Gracias por mirar acá en una conferencia de prensa Y bueno, muchachos Eh, un abrazo Les me dejo un abrazo a todos